Puedo ser más o menos maestro, pero sí la poca experiencia que pueda tener como maestro, pues tratar de dar de los mejores consejos. ¿Un niño debe elegir al equipo bisbal? Pues la verdad no sé. No tengo ni idea por qué lo debe elegir, pero lo que sí es cierto es que a mí me gusta muchísimo trabajar con ellos, me gusta mucho unir a los niños, me gusta siempre darle los mejores elementos para disfrutar del escenario, me gusta mucho darles consejos musicales, me gusta mucho cantar y por lo tanto he estudiado mucho mi voz todos estos años. Bueno, pues efectivamente puedo ser más o menos maestro, pero sí la poca experiencia que pueda tener como maestro, pues tratar de dar de los mejores consejos. Así que se van a pasar muy bien conmigo y lo importante es que siempre vamos a trabajar para que los sueños al final se cumplan. Eso es lo más importante. ¡Gracias!